Un deber nos pueda doy La tarea más preciosa que nos dio el Padre Es seguir por el camino Dando el ejemplo del Señor Y lo que debemos hacer Es de cultivar el corazón de nuestro Señor Es de tener el corazón de nuestro Señor Quien se sacrificó Angelamos el deber Dado por el Señor Con fuerza avancemos Que el Señor preparó el cielo Y todos seremos muy fieles En nuestro amor por el Señor Y todos seremos muy fieles En nuestro amor por el Señor El camino seguiremos Es la vía para llegar al reino del cielo Esta senda nos conduce A la morada que el Señor preparó Angelamos el deber Dado por el Señor Con fuerza avancemos Que el Señor preparó Que el Señor preparó el cielo Y todos seremos muy fieles En nuestro amor por el Señor Y todos seremos muy fieles En nuestro amor por el Señor En nuestro amor por el Señor En nuestro amor por el Señor En nuestro amor por el Señor